Para empezar con el maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Morphe que es 35M Esta paleta fue enviada por la compañía de Morphe por medio de Octoly Así es que pues muchísimas gracias a esta compañía por estarme enviando esta paleta Y bueno chicas voy a estar utilizando esta hermosísima paleta de aquí Voy a irme más por las tonalidades en verde que son las que llaman así totalmente mi atención Me gustan mucho las tonalidades verdes Ya ahorita hice mis cejas y preparé mis párpados para poder estar avanzando un poquito Porque tampoco quiero que este video se haga demasiado largo Como sombra de transición voy a estar aplicando este verdecito de aquí Ahora me voy a pasar a estar aplicando esta tonalidad de aquí Esta un poquito más verde Y ahora aplicado estos tonos voy a estar aplicando ahora este verde de aquí Que es más que nada como un verde olivo muy oscuro casi casi que negro Voy a estar haciendo un cutpris para que este quede un poquito mejor Y ahora voy a estar aplicando este verde de aquí chicas En lo que es casi el final de lo que es mi V externa Y ahora voy a estar aplicando este tono de aquí Y ahora sí voy a pasar a hacer lo que son mi parte inferior de los ojos Todos los productos que estuve utilizando fuera de cámara los voy a dejar listados en la cajita de información Por si ustedes están interesadas Y las pestañas que estoy utilizando les voy a dejar un código de descuento Para que se puedan ahorrar un poquito más de dinero Así es que bueno chicas en la cajita de información van a estar los links Y también todos los productos que estuve utilizando El primer tono que voy a estar aplicando es este de aquí El que apliqué para dar profundidad a lo que es el maquillaje Y este lo voy a estar aplicando bien pegadito a lo que son mi línea del agua inferior Voy a estar aplicando este tono verde de aquí Y ahora voy a estar aplicando este tono de aquí En lo que es esta partecita de aquí de mi ojo Y para mi lagrimal voy a estar aplicando este tono de aquí Que está muy bonito Creo que es más que nada un doradito Pero es el que voy a estar aplicando en el lagrimal Sino que le falta un poquito más de luminosidad Así es que voy a estar aplicando encima de este Esta tonalidad de aquí Y bueno ya aplicadas esta sombra chicas Ustedes pudieron ver en el video Que fueron muy fáciles de estarse difuminando Muy pigmentadas No tuvieron nada de caída Son mínimo mínimo polvosas en lo que es la paleta Las tonalidades brillositas si tienen esa pigmentación Hay que irlas trabajando un poquito más Yo en esta ocasión no estuve utilizando ningún tipo de pegamentos Ni estuve humedeciendo lo que es la brocha para estarla aplicando Pero si ustedes tienen este producto de aquí O cualquier tipo de pegamentos que ustedes tengan Para estar aplicando una sombra brillosita De verdad que siento que les va a dar una muchísima, muchísima mejor pigmentación En esta ocasión a mí me gustó de la manera que se aplicaron Esta es mi primera vez utilizándolas Y no quería estar utilizando un pegamento Porque si ustedes no tienen este tipo de productos Puedan estarlas aplicando así por sí solas Pero si quieren tal vez un poquito más de pigmentación Y no tienen un glitter glue Pueden estar humedeciendo la brochita también Con algún tipo de Fix Plus O de algún tipo de agua facial que ustedes tengan Simplemente para estar humedeciendo lo que es la sombra Las sombras yo las estuve aplicando Tanto con esta brochita de aquí Que creo que le llaman lengua de gato Y también con la yema de mido Porque yo siento que de esa manera me trabajan muchísimo mejor Lo que son las sombras brillositas Se aplican mucho mejor Te dan como más intensidad Ya que yo en esta ocasión no estuve aplicando Ninguno de esos productos Y aún las sombras así siento que se adhirieron Súper, súper bonito en los ojos Siento que tienen una pigmentación Con una calidad muy buena El precio de esta paleta es de $25 Que creo que vale muchísimo, muchísimo la pena Porque cuenta con 35 tonalidades Muy pero muy diferentes cada una de ellas Lo único que sí no me gustó mucho de esta paleta Es que no trae los nombres en lo que son cada una de las sombras Mandan como un papelito así Y aquí vienen los nombres de cada una de estas sombras Otra cosa que no me gustó mucho Es que no trae un espejo Es demasiado grande esta paleta Así como que para que trajera Más que sea un espejo pequeño Creo que son los únicos dos puntos Como que en contra de esta paleta Que no trae un espejo Y tampoco trae los nombres en cada una de las sombras Si ustedes quieren una paleta Y no quieren gastar mucho dinero En esas paletas de alta gama Esta paleta cuenta con 35 sombras Y solamente cuesta $25 Y la verdad que no se van a arrepentir Ya que es una paleta que tiene una variedad de tonalidades Muy muy amplia Así que bueno chicas Espero que este video les haya gustado Y sin más nada que decir Nos vemos hasta un próximo video Bye bye